¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Cheo y esto es The Go En el video de hoy vamos a hacer un top 10 de los artículos o los accesorios más importantes para jugar básquet Este video va para Elias Mo y Daniel Guameros Hernández que me sugirieron hacer un video de este tipo de accesorios De que más se usan en el básquet y pues bueno si es que uno de ustedes tiene alguno de estos accesorios Déjenmelo saber en los comentarios o si de repente también recomiendan alguno a otro déjenlo en los comentarios Vamos a empezar con el top 10, aquí tengo la lista Número 1 que son ligas y moños para el cabello Estas ligas que de repente también las pueden usar en las manos como puede ser esta de aquí A veces algunos jugadores que tienen el cabello un poco más largo se los sujetan rápido Y bueno eso les sirve también incluso para las mujeres Número 2 protección facial La famosa máscara que en muchas ocasiones la hemos visto en jugadores de la NBA Kobe Bryant, Kyrie Irving, LeBron James Y creo que cuál sería uno de estos más famosos De repente Rip Hamilton también por ahí que recuerdo han usado esta famosa máscara facial Luego también tenemos las gafas de protección Si tenemos algún problema en los ojos o en alguna jugada un dedo molestó un poco el ojo Y de ahí tenemos que tener un poco de cuidado Siguiendo con la parte de la cabeza tenemos los protectores mucales Nunca falta algún codazo o un golpe que se llama la intención o malintucionado Puede pasar que nos puedan hacer perder o nos puedan dañar la parte de nuestra dentadura Y parte de los dientes y todo eso ocasionar ciertas lesiones Entonces siempre es bueno en partidos así usar una especie de protector para los dientes Bien, número 4 Mayas para piernas y brazos dry fit En este tipo de mallas aquí tengo por ejemplo las que yo uso Más la uso cuando de repente Esta es de la NBA, esta Nike Esta de aquí yo la uso más cuando voy a jugar en sol O si me molesta mucho o hace mucho frío De verdad que ayuda bastantísimo para jugar Con respecto al sudor, con respecto al sol Ayuda bastante la verdad Esta sería una malla muy buena También tenemos las mallas que también son para las piernas Hay mangas que son para tipo piernas Como por ejemplo esta de aquí Donde es media pierna puede ser usado para una sola pierna Y en la parte de aquí estas que tienen Como para que no se resbalen fácilmente de la piel Y luego también tenemos los que son enteros Que es como tipo boxer Que es como pantaloncillos Y es todo largo Largo, largo, largo Hasta la pierna Que si ya lo ingresas como tipo interior box En tipo, en tipo mallas Tenemos las tipos Las wrist bends O head bends En caso de las cabezas también Las muñequeras, sudaderas Son este tipo de Como especie de toallas Que se colocan en los brazos De repente debieron haber visto En algunos videos Que yo uso bastante De este tipo de cosas Es por el sudor Que no se resbalen las manos O que O para secarme el sudor Para secarse simplemente No es nada que interfiera A veces si ayuda bastante Para que el sudor No resbale por las manos Y no perder un poco El control del balón Yo tengo estas de acá Que son Tengo en Hay en negras En rojo Y bueno También hay en otro tipo de colores Hay en distintas marcas Lo pueden encontrar en Amazon La número 7 La número 7 Que será la head dance Que también es esta parte de aquí Que se usa aquí Yo en mi caso no lo uso No me gusta mucho Pero Si se usa bastante En varios jugadores Lo usan Es para que el sudor No llegue a la parte De los ojos Y sea un poco molestoso Tenemos los T-shirt Rip Protectors Que son como La protección Que tenemos En toda la caja toráxica Toda la La parte Del torso Donde vamos a encontrar Una especie de espuma En el frente En los laterales Este tipo de Este tipo de Y son como Sin mangas Son sleepless Sin mangas Que sirven para ponérselo Debajo del uniforme Con el que juegue Este yo lo he visto A varios jugadores De la NBA Incluso Jammeran Lo que sirve Es que crea Una especie de protección Cuando de repente Jugadores que son Perimetrales Jugadores internos Que usan bastante Es por algún tipo de Codazo O algún tipo de empuje Entonces Este es súper Súper bueno Para ese tipo de cosas De repente Vaya a causar Alguna lesión O algún golpe Entonces puede Amortiguar eso De ahí De la misma manera También hay Este Las mangas Para las piernas Los laterales También hay En la parte del frente Para protección De los De los delicados De los cariñosos Y pues bueno Número 9 Tenemos Las tobilleras Que son tejidas O con estabilizadores De tobillo Hay unas tobilleras Que se usan Como estabilizadores Que de repente A ciertas personas Les favorece Por la movilidad Del tobillo Pero quieren mantener El tobillo Lo más recto posible Al pie Y usan este tipo De tobilleras Tejidas Son un poco Que ejercen Un poco de presión Ahora Tenemos también Las tobilleras Que son Con estabilizadores Estos son muy famosos De repente Se le habrán visto A jugadores Como Stephen Curry Que usa bastante Estas tobilleras Se lo pongo en pantalla Hay algunas imágenes Que he podido recopilar Donde estos jugadores Usan estos estabilizadores De tobillo Para las torceduras Entonces No es que Realmente Va a prevenir Una lesión Pero si La puede disminuir En gravedad No es que No te puede pasar Una torcedura O sea Puede haber La lesión Pero De las mayores Ocasiones Puede que disminuya El riesgo La gravedad De la lesión Entonces Jugadores Tienen muchos problemas Con esto Puedes ayudarle bastante Luego tenemos Las plantillas Yo uso bastante Unas de estas Que son plantillas Por ejemplo Pueden ser Como para Plantillas Para facilitar Plantar Del dolor Que a veces Hay en el talón Puede ser también Plantillas Ortopédicas Que ponen En los zapatos Entonces En esa parte De ahí Es un poco importante Saber si hay ciertas plantillas De los zapatos Se los puede sacar O pedir un número más Para que No haya ese problema De que quede muy apretado De pie Eso sería Los 10 artículos Más relevantes Creo que para mí Que se usan En el mundo Del básquet Y de la NBA Más que todo Ahora Dos accesorios Extras Que me parecen Muy importantes Uno más que otro El primero Es una malla O funda de balón Que simplemente Cuando nosotros Vamos a jugar Un parque O vamos a jugar A veces Es un poco molestoso Estar llevando El balón De la mano Y bueno Podemos poner Este tipo De funda o bolso Con una grapa A nuestra mochila Y podemos llevar El balón Cómodamente Y tener Un poco más libre Las manos Entonces En este caso Sería bastante bueno Número dos Que me parece Muy importante Es tener Un rodillo Donde me permita Hacer este tipo De movilidad Para relajar O liberar Puntos de presión En el cuerpo En este caso Las piernas Para Dolores musculares Movilidad Contracturas Ese tipo de cosas Por eso es que Ciertas ocasiones Ustedes ven A ciertos jugadores O ciertos Profesionales Que llevan Este tipo De rodillos En el brazo O en su maleta De portero Entonces También es recomendable Cualquiera de estos Productos Bueno Siempre es bueno Verlos en ciertas marcas Como en Nike También las dan En Adidas Hay ciertas marcas Under Armand También es muy bueno Para eso de ahí Y bueno Hay algunas otras Opciones Que son un poco Más económicas Y que no son Nada mal Son buenas calidades Que las pueden encontrar En Amazon Yo la verdad Ciertos productos Los he comprado En Amazon Y otros Los he comprado En tiendas deportivas De aquí Esas serían Mis recomendaciones Para los 10 Los 10 El top 10 De accesorios Más importantes Que se necesita Para el juego Ustedes ¿Qué piensan? ¿Tienen alguno más? Déjenmelo saber En los comentarios Yo soy Cheo Y esto Que es deæco ¡Pum! 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 ¡Suscríbete al canal!